Si una mañana te vas, quiero que claramente entiendas las primaveras de mi vida, el madurar de los manzanos y de una vela encendida, cuando juntos las apagamos en cada año de tu vida. No estoy seguro que podría decir que fuimos felices durante todo el día, que le pusimos cosas a los sueños, para entender mejor aquello que venía. Y si hoy buscas tu propia alegría, en despojo de tu soltería, yo quiero que luches por todo lo que tú crees, te pertenece, sin descanso en los reveses, porque si al final, todo aquello que creías, de tanto buscarlo, aún sin obsesión, puede hacer que la pena no valía, y te des cuenta que tienes, aún las manos vacías. Cuando manda el corazón, se doblega la razón, y cuando hay lluvia en la mirada, también llueve en el corazón. Yo apuesto por tu tino, apoyo tus amaneceres, creyendo haber cumplido. Con decirte como es el tirero, y reconozco en mi cómplice, que eres ya una mujer. Y aquí espero, si las cosas salen mal, Nunca más te dirás, que no lo pudiste intentar. Hija mía, anda, la vida todo anhelo, te espera más allá de las tranqueras. Ojalá que el tiempo, saque las hebras mal tejidas, de mis nuevos sueños, y pueda yo envejecer, con mi vieja linda y compañera, cuando pensábamos los días, entre el cielo y la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!